Bueno, buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy, pues, unos ejercicios que están en la página 136 de su libro. Ya son una series verbales, están sencillas, pero he estado viendo que son bastantes actividades que hay que realizar. Entonces, para poder ir avanzando, vamos a resolver estos 60 primeros ejercicios que están en el libro, para que podamos también en clases dedicarnos a los otros ejercicios. Entonces, de esta manera repasas, vas viendo las respuestas, y si hay alguna respuesta que creas que no es la adecuada, o crees que está equivocada, me lo haces saber y tratamos de darle solución al tema. Ok, entonces, pues, lo único que te pide es eso, que le des una repasadita y que analices también las respuestas. Ya vamos a desarrollar entonces las primeras 60 ejercicios. Por ahí creo que hay alguno, que hay uno sin respuesta, ya quedará pendiente para luego revisarlo en clases, si es que de repente tienes alguna duda, o tienes de repente alguna, alguna, algo que tú puedas de repente, o alguna posición frente a ese ejercicio. Ok, entonces, pues, vamos a trabajar, ya vamos a empezar entonces, para no hacer tan largo este video. Empezamos entonces, en el primer ejercicio de las series verbales, está acá, séquito, comitiva, guardia, acá sería escolta. No, gentío no, porque el gentío es un grupo demasiado desordenado. El séquito, la comitiva, la guardia, son grupos pero ordenados, no, grupos que van siempre acompañando a algo o a alguien. ¿Está bien? ¿Listo? Dicen, su séquito de, su séquito de, de, de amigos, por ejemplo. Eso es un grupo reducido. Ya la comitiva, fue escogida la comitiva para representar a toda la, a toda la población. Es una comitiva, es un grupo reducido. ¿Está bien? Listo. Y por lo tanto, lo más correcto sería escolta. La número dos sería mano, garra, tentáculo, sería pata. Todos son extremidades de los seres vivos. La mano de la persona, la garra de un felino, el tentáculo de un, de un, este, ¿cómo le llaman? De una, de un pulpo. No sé el grupo, ¿cómo se llama? La pata de un animal, de un animal general. Zancos, palma, manipula, garra, pata. Pues no, no, no tiene nada que ver. Laguna, albúfera, charca, posa, seríaca, estanque. ¿Listo? Todos son, eh, todos son fuentes de agua, pues, dulce. ¿Ok? Arrecife no, porque el arrecife es la parte, es la construcción, es la construcción de, es la construcción de, este, de, de, de estas, de estos corales, ¿no? Sí, que están en la, en algunos lugares, ¿no? En todos lados, en las orillas de los, de las playas, ¿no? En las orillas de los mares. ¿Listo? En las playas. ¿Listo? En algunos lugares, ¿no? No, 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 en todos lados. ¿Listo? En lugares especiales se van juntando estos, estos pequeños, este, estos pequeños elementos y se forma un arrecife. ¿Listo? Muy bien. Borneo, Madagascar, San Lorenzo, Java. Son islas, son islas. Entonces, este, si vemos nosotros en las alternativas, tenemos ahí Dela. Dela no es una isla, el Orinoco tampoco, el Congo es un país, el Orinoco es una, el Orinoco es un río, ya, el Victoria es una, es un lago. Por lo tanto, acá sería la respuesta de la letra A, ¿no? Chipre. Chipre es un país conocido, ¿no? Está en el Mediterráneo. ¿Listo? Entonces, pues, entonces ahí no hay ninguna, ninguna duda para colocar Chipre. Muy bien, seguimos acá. Nitrógeno, oxígeno, neón, metano, son gases, ya, cobre, plata, ionósfera y el helio sería el gas, ¿no? ¿Sí? Gas no, pues gas es el, el, por decir, el hiperónimo de todos estos elementos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, nueva, creciente, menguante, llena, sería la respuesta a la letra B, ¿sí? El otro en las siete sería Etna, Cotopaxi, Fujiyama, Calbuco, todos son volcanes, el, el último, el único que queda acá es Krakatoa, Éveres, Coropuna, Himalaya, por eso son nevados, son cerros, son, son picos, ¿no? Pero no son, no son, este, volcanes. Sofisma, paralogismo, paradoja. Acá sería, eh, embuste, es un engaño, ¿listo? No es una mentira, ¿listo? No es una mentira, es una, es una, es una, este, aunque hay, hay, aunque hay, hay, aunque hay contradicción, ¿no? El sofista era, era clásico por contradecir lo que, lo que, este, sí, acá está, acá hay, acá hay un detalle, no es embuste, porque el sofista no trata de engañar, el sofista trata de explicar, pero de manera errada, o sea, contradiciendo la teoría verdadera. Igualito el paralogismo, es una teoría contradictoria, y el, y la paradoja igual, o sea, la paradoja es una contradicción de algo lógico, ¿sí? De algo lógico, ¿no? Entonces, es, está bien, disculpen, acá es contradicción, ¿no? No ves, les dije que había alguna, alguna por ahí que se me escapaba. Muy bien, seguimos acá, entonces. Eh, pregunta nueve, prefecto, concejal, regidor. Todos son, este, todos son, eh, son, eh, autoridades pertenecientes a un municipio, por lo tanto, sería el único que sería alcalde acá, ¿está bien? Eh, aquí tuve mi duda con congresista, ¿ya? Pero después me di cuenta que todos eran, pues, que todos eran, que todos eran personajes, que personajes de, personajes de, del municipio. Por lo tanto, le puse alcalde, ¿no? No hay otro tampoco. Listo. Diez, biblioteca, hemeroteca, o ploteca. Eh, la única, la única que es un almacén acá, es pinacoteca. ¿Listo? La biblioteca, almacén de libros, la hemeroteca, eh, el almacén de revistas, periódicos, la oploteca, almacén de armas, y la pinacoteca, almacén de cuadros, ¿no? La pintura, sobre todo. Once, eh, estragón, orégano, laurel, todos son, pues, todos son ahí, este, especias, especias, entonces, por lo tanto, la única que queda acá es pimienta, ¿no? No, los demás no son azúcar, mayonesa, chanagají, no, no son, no son, este, especias. Sofá, sillón, silla, mecedora. ¿Cuál sería ahí? Sería diván, ¿sí? Diván también es una especie de mueble que tú te echas, ¿no? Medio sentado, medio echado, ¿no? Cojín, camarote, no, banco, no, 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 no hay ninguno que esté relacionado a un sofá, a un mueble cómodo, ¿no? Para que te sientes o, por último, para que te eches. ¿Listo? Acá, vamos a juntar acá el número 13. Dice, derrochar, dilapidar, despilfar, despilfarrar, disculpen, todos estos son sinónimos del malgastar, ¿listo? O sea, tienes dinero, despilfarras, pues, derrochas, dilapidas, gasta tu dinero, ¿listo? De negar, ¿no? De negar es no permitir el paso o no dar permiso de algo, ¿ya? Denostar es romper un acuerdo, ¿listo? Desparramar es botar un líquido, botar algo. O regalar, no, pues, regalar es no necesariamente desderrochar, regalar es algo, comprar algo y dárselo a alguien. ¿Listo? Muy bien, vamos acá, continuamos acá, vamos a ordenar mejor esta página acá. Listo, ahí está. Muy bien. En la 14, ciclo, periodo, etapa. Acá he visto que es era, ¿no? Porque es un espacio de tiempo, ya, todos son espacios de tiempo. Los demás, no, pues, lugar, vida, tiempo, espacio, no. No, ya, profe, pero vida es un espacio, sí, pero vida, pero no está contabilizado como un ciclo, un periodo, una etapa, ¿no? La vida es un espacio indeterminado, ¿no? O sea, tú puedes vivir 10 años, 20, 30, 50, otros duran 100 años, o sea, no es una etapa de vida, perdón, no es una etapa de tiempo constante, ¿no? Por ejemplo, un ciclo, un periodo, una etapa, o sea, un ciclo, tú puedes decir, ya, un ciclo dura, vamos a poner un tiempo de universitario, un ciclo dura 4 meses, ya, ahí está. Es una etapa constante, otro en otro momento, otro contexto. Vamos a hacer un ciclo de actividades que va a durar 5 años, por ejemplo, ya, 5 años, 5 años, te das cuenta, o sea, son etapas que están definidas por un tiempo constante, ¿ok? 15, muerto, descubierto, vivo, bueno, acá es, creo que funciona de esa manera, muerto, vivo, que son antónimos, entonces cubierto tendría que estar el antónimo que sería, perdón, descubierto, que sería cubierto, ¿sí? No le encuentro otra lógica, ¿sí? Creo que juega así de esta manera. Listo, muy bien, 16, tacaño, roñoso, ruin, sería mezquino, ¿listo? Tacaño, roñoso, ruin, es lo contrario de, es lo contrario de, de este, de derrochar, dilapidar, despilfarrar, ¿no? O sea, está bien, o sea, por lo tanto sería mezquino la persona que no, no quiere, no quiere gastar nada, ¿no? No quiere prestar nada tampoco, ¿listo? Abundancia, exceso, cantidad, sería prodigalidad, ¿no? Prodigalidad, ¿listo? Prodigalidad. Sería, todos son sinónimos de, todos son sinónimos de abundancia, cantidad, ¿no? De algo que sobra, ¿listo? Muy bien. Bajo, el 18, bajo, enano, chato, pequeño, sería pigmeo acá, ¿listo? Pigmeo, que son todos, son sinónimos de, de bajas estaturas, ¿no? Sí, no hay otra tampoco, el pigmeo, el pigmeo es un, es un, es una etnia, ¿sí? Es una etnia africana que tiene la característica de ser pequeño, ¿no? Y de ahí ha salido el término pigmeo para definir a una persona de baja estatura, ¿listo? Arcángel, querubín, querube, ángel, todos son títulos o son jerarquías de ángeles, ¿listo? O de, sí, de seres celestiales, por lo tanto, acá sería serafín, ¿listo? Bondadoso, inocente, Belial, no. Luzbel, Luzbel y Belial son nombres de, de ángeles, ¿ya? De ángeles caídos, o mejor hecho, de ángeles, ¿no? No, no, no se puede decir caídos, ángeles simplemente, ¿ya? Y de ahí viene el famoso nombre de Lucifer también, ¿no? Luzbel, de ahí viene el término de Lucifer, cuando cae, supuestamente, la, la, la historia angelical dice que cuando cae este tipo, acae, el infierno, ya el nombre cambia, ¿no? Lucifer. Bueno, pues son cosas ya, son cosas celestiales. Muy bien, ahí está, vamos acá. Huracán, vendaval, ciclón, ¿listo? Tornado, todos están relacionados a vientos grandes, ¿no? A brisa no, pues, ventolina tampoco, ¿no? Calma, ¿no? Maremo, no tiene nada que ver. Brisa es, brisa y la ventolina son airecillos suaves, ¿no? Un soplo, ¿sí? Un soplo fresco. ¿Listo? Muy bien. Autocracia, absolutismo, tiranía. Todos son gobiernos, eh, gobiernos, gobiernos fuertes, ¿no? Gobiernos, a lo, a lo, a, utilizando, utilizando la fuerza bruta, la violencia, ¿no? Por lo tanto, acá, el único que se ha quedado sería despotismo. No hay otra. ¿Listo? Ya, eh, el único que queda es despotismo. ¿Listo? Muy bien. 22. Albo, niveo, claro, nítido. Todos están relacionados a, a lo que es albino, ¿no? O sea, albino sería, a ver, no hay otro tampoco, paliducho. No, no hay otro. Sí, no hay otro. Este, están relacionados a lo que es este, eh, algo blanco, ¿no? Un blanco, pero ya en exceso. ¿Listo? Algo, no transparente. Transparente. Transparente no creo que sea, pero sí es blanco, ¿no? O sea, una cosa limpia, una cosa, una cosa muy, 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 muy clara. ¿Listo? Muy bien. Corcel, rosín, penco, trotón. ¿Cuál sería acá? Sobre todo son términos para definir a un caballo. ¿Listo? A un, sí, a un equino. Penca, jirafa, mula, yegua, no. ¿Listo? Corcel, rosín, penco, trotón. Potro sería, está relacionada al caballo, ¿sí? Porque si decimos equinos, la mula también es un equino, entonces la mula no entra acá. ¿Sí? Además la mula es un cruce, ¿no? Es un cruce. ¿Listo? Muy bien. 24, ¿no? 24, sí. Lejano, remoto, apartado, distante, sería alejado. ¿Listo? Todos son sinónimos de algo distanciado. ¿Listo? Diafragma, pulmón, tráquea, nariz, ¿no? ¿Listo? Todos son elementos, elementos del sistema respiratorio. Ya no hay otro tampoco, papilas, ahogo, nariz, papilas. No, papilas está en la lengua, ¿no? ¿Listo? Diafragma es el espacio que divide el sistema digestivo del respiratorio, el pulmón, la parte principal del sistema respiratorio, la tráquea, por donde pasa el aire para el sistema respiratorio, la nariz, por último, sería parte del sistema respiratorio. Muy bien. ONU, OIT, UNESCO, UNICEF. Todos son instituciones de la ONU, la ONU está acá, OIT del Trabajo, UNESCO es de la salud, creo. UNICEF de la niñez, por lo tanto, sería FAO de la alimentación. ¿Listo? CGTP, no, PIP tampoco, FBI. CGTP es la Conferencia General de Trabajadores del Perú. Atención acá. La PIP es una institución que ya no existe, es policía de investigación peruana, creo que se llamaba. FBI, bueno, la FBI es una institución, este, de, es una institución policial, ¿no? De, de los Estados Unidos, no tanto de la ONU, Estados Unidos. ¿Listo? Y la triple A, bueno, puede significar cualquier cosa, ¿sí? Hay instituciones que tienen, ahí tienen, tienen como nombre la triple A, ¿no? Sí, este, no sé, ahorita no se me ocurre, pero no tiene nada que ver con la ONU. No, nunca he escuchado eso de la ONU. ¿Listo? Muy bien. Eh, acá, amago, indicio, tentativa, asomo. A ver, número 27. ¿Dónde estamos? A ver, a ver, déjenme buscar la respuesta. Ah, ya. Sería conato, ¿no? Conato. ¿Listo? Esfuerzo, piedad, señal, no. Amago, indicio, tentativa, asomo. Es este, es como, es como una, un ademán, ¿no? Un ademán de hacer algo. ¿Listo? Ya, este, un conato, por ejemplo, un conato de pelea, un conato de bronca, sería un, un ademán de que alguien se quiso pelear por ahí, y se embujaron, un conato. Después se separaron y se fueron. ¿Listo? Está bien, eso es un amago. Eh, 28. Eh, liturgia, rezo, oficio, rito. Acá sería la respuesta, mmm, ceremonia, sí, ceremonia, no hay otra. Profanación, panteísta, sacrilegio. Profanación es, este, es, es romper algo sagrado, ¿no? Violar, eh, violar físicamente, violar físicamente algo sagrado, o sea, ves ahí, por ejemplo, un, no sé, una reliquia, vas y sacas y lo tiras al piso, eso es profanar, por ejemplo. Sacrilegio es burlarse de algo, de algo sagrado, por ejemplo. Estás ahí frente a un altar, por ejemplo, y, no sé, pues, este, lanzas un grito de un insulto, ¿no? Eso es un sacrilegio, por ejemplo. O también, también puede ser robarte un, un elemento sagrado, es un sacrilegio. ¿Listo? El panteísta es la persona que, el panteísta es la persona que, que, que tiene, que tiene la presencia de Dios en todo lugar, ¿no? Ve una roca, dice que está Dios ahí. Ve un perrito, dice que está Dios. Ve un árbol, dice que está Dios. Es un panteísta que ve a Dios en todas las cosas. ¿Listo? Ya, bueno, la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro. La ceremonia es lo único que sería una liturgia, un rey, un rey, un rey, un oficio, un rito, un culto, ¿está bien? ¿Listo? Judaísmo y la mismo budismo. Acá sería brahmanismo. Todos son religiones, ya, o son sectas, lo que quieras decirlo. ¿Listo? Judaísmo, islaísmo, budismo. No hay otra tampoco, ya. Este, el ateísmo no es un grupo religioso. El ateísmo simplemente es una, es una forma de pensar, ¿no? Es una forma de pensar o, o, o llevar, o llevar la religión hasta lo razonal, hasta lo racional, perdón, y no, y no creer ningún Dios. O sea, no es ninguna religión, por si acaso. ¿Listo? Ya, linaje, genealogía, estirpe. Acá sería herencia. ¿Listo? El único. Ya, dote, prosapio, sucesor, abuelos. No, no hay nada ahí. 31, mentor, guía, maestro, profesor. El único que queda es doctrinario. ¿Listo? Disípulo es el alumno, no es profesor. Disciplina es el conjunto de, hay, que hay dentro de un, de, no solamente los estudios, sino también en, 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 en alguna, alguna actividad, alguna actividad, alguna actividad. Este es el orden que tú puedes tener para realizar algo. Está bien disciplinado. La callo es la persona, la callo es la persona subalterna, ¿no? O sea, el que, el que siempre está obediente ante algo. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, 32. Carro, carromato, carreta. Acá lo único que sería, sería carroza. ¿Sí? Camioneta, carreta, carretera, no. Carromato, carromato es una, es un carro viejo, ¿no? Que, que tiene este, que tiene la función de ser jalado, o también puede funcionar con motor. No sé, no sé, es un carromato, es un carro viejo. ¿Listo? Que funciona, o obvio, que funciona. Listo, es un carromato. Carreta, listo, ya sabes, es una, es algo que está, es un, es una movilidad jalada por una, una bestia. Y la carroza, pues, igual puede ser una carreta, o también puede ser, este, puede ser de repente una, este, un carro que lleva algo, pues, un carro, una camioneta, por ejemplo, no sé, puede ser una camioneta que tiene la función de carroza que lleva siempre algo. ¿Listo? De ahí viene el término de las carrozas fúnebres, ¿no? Que llevan siempre al muerto. ¿Listo? Que llevan al muerto y toda la gente pasa y lo ve, ¿no? Yermo, baldío, páramo, perdón, páramo, estepa. ¿Cuál sería acá? Desierto, ¿no? Todos, todos estos son tierras secas. Todos secos, ¿no? Estéril, faltó acá estéril, no hay estéril. ¿Listo? Sequí, edén, pantano, vergel, ¿no? Todos son, todos son tierras estériles. ¿Listo? Muy bien, avanzamos acá, vamos por la mitad, nos queda un grupito todavía para avanzar. ¿Listo? Encubierto, oculto, escondido. No hay alguno que puedas, yo he marcado la letra A, el alejado, ya, este, encubierto, oculto, escondido. A menos que sea latente, no sé. Ahorita se me entra la duda, pero a mí se me entra un poco esto, la duda, porque no, el latente es una situación que está presente, ya, y que en cualquier momento aparece, o sea, que en cualquier momento sale. Ya puede ser latente, pero tengo mis dudas ahí. No, 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 no me atrevo a ser latente. Por eso le he puesto alejado, ¿no? Encubierto, oculto, escondido, todo es algo que está tapado, ¿no? Sí, por favor, revisen esta, esta pregunta entre, entre alejado y latente. Yo he marcado alejado porque no encuentro otra, otra respuesta, ¿ya? Pero si crees que es latente, marca latente, ¿está bien? Por eso te pongo un signo de interrogación ahí. ¿Listo? Treinta y cinco, manos, guantes, pies. Ya, antes que nada, en la treinta y cuatro, si es que hay alguna respuesta con relación a latente, me avisas para explicarlo también en clase. De todas maneras, voy a hacer una segunda revisión. Voy a hacer que por ahí esté la respuesta. ¿Listo? Treinta y cinco, manos, guantes, pies. ¿Qué sería acá? Medias, ¿no? Medias, ya. No hay otro tampoco. Ya, bate, poeta, trovador, juglar. ¿Qué sería acá? Rapsoda, ¿no? ¿Listo? Todos están relacionados a la persona, a la persona que declama, ¿no? A la persona que dice un poema, ¿no? ¿Listo? El rapsoda también es la persona que dice la rapsodia, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es la rapsodia? La rapsodia es una obra, es un poema, pero no un poema clásico, ¿no? Que tiene octosílabos, eneasílabos, ¿no? Este, decasílabos, ¿no? No tiene un orden. O sea, una rapsodia es un poema, pues, desordenado. O sea, lo que venga, eso es una rapsodia. ¿Listo? Muy bien. Treinta y siete, libra, acuario, escorpio, génesis, ¿cuál sería? Tauro. Está más fácil. ¿Listo? Signos zodiacales, ¿no? Signos zodiacales o constelaciones también, como quieras llamarlo. ¿Listo? Franco, peseta, lira, marco. ¿Cuál sería acá? A ver, ¿cuál he marcado yo? Disculpen. La treinta y ocho. La libra, ¿no? Claro, la libra. Monedas antiguas. ¿Listo? Treinta y nueve. Parietal, temporal, occipital. Sería acá. Si todo está relacionado a huesos del cráneo, por lo tanto sería maxilar. Todos los demás son del brazo o de la pierna, creo. ¿Sí? Cuarenta. Serpiente, lagarto, tortuga, iguana. Sería acá cocodrilo. ¿Sí? Son reptiles. Ya no hay otro tampoco. Ya tibia, radio, cúbito. ¿Cuál sería acá? Tibia, tibia, rabido, peroné, ¿no? Peroné es un hueso largo. Ya todos los demás son huesitos pequeños. Listo. Vamos a seguir acá. Acá, ficciones, Borges. Ajá. Acá es ficciones. Es una obra de Borges. Una obra de Sartre. ¿Cuál sería acá? Sartre. Sartre. Jean Paul Sartre tiene uno que se llama la náusea. La náusea. Acá está. ¿Listo? Muy bien. Cuarenta y tres. Muñeca, codo, rodilla. ¿Cuál sería acá? Tobillo. ¿Listo? Muñeca es a codo. Como rodilla sería muñeca. ¿No? O talón, ¿no? No talón no es. Muñeca. Muñeca es la articulación, ¿no? El talón es la parte de abajo, nada más del pie. O sea, no creo que sea ese. ¿Está bien? Listo. Avanzamos acá. Vamos llegando. Higrómetro, cronómetro, altímetro. El higrómetro mide la humedad. El cronómetro, el tiempo y el altímetro, la altitud, la altura, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál sería el pluviómetro? El pluviómetro mide la cantidad de lluvia que cae en una noche, un día, una semana. ¿Listo? Evanista, pintor, carpintero. Son oficios, ya, son oficios, ya, oficios que se aprenden desde la experiencia. ¿Listo? Por lo tanto, acá sería el gasitero. Ya, el abogado, el policía, el cantante, son, pues, son oficios, profesiones, perdón, o profesiones ya, eh, sí, profesiones. O sea, que se aprende, que se aprende estudiando, se aprende practicando. ¿Listo? El basurero. Basurero puede ser, pues, puede tener doble significado. O sea, el objeto que recoge la basura, el objeto, ¿sí? O también, o la persona que recoge basura. Puede ser el doble significado. ¿Ok? Listo. Bryce, Ribeiro, Vargas Llosa. Listo. Acá, yo me he mandado con Arguedas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Arguedas es novelista, igual que Vargas Llosa. Rivera, Ribeiro y Breis también son escritores, ambos son novelistas, pero peruanos. Profesor Basadre. Sí, pero Basadre además considera un filósofo, ¿no? Un filósofo peruano. ¿Listo? Ya, entonces, por eso mismo lo estoy considerando Arguedas. Arguedas es más, este, escritor, ¿no? Está considerado más escritor. ¿Listo? Fonógrafo, 47. Fonógrafo, teléfono, fonología. ¿Cuál sería ahí? Fíjate bien que todos tienen el prefijo, sufijo fono, ¿no? El griego fono. Lo único que sería acá, audífono. ¿Listo? Fenómeno, no fotos, no oídos, no sonidos tampoco. Amoral, ateo, afónico, anormal. Todos tienen el prefijo a, que tiene, significa sin. Ya sin moral, sin Dios, sin sonido, sin normalidad. Por lo tanto, sería anónimo, sin nombre. ¿Listo? Sin nombre. Entonces, todos tienen el prefijo a. 49. 49. Sería rosa, lirios, claveles. Acá sería alelíes, ¿no? Una forma o un tipo de flor. Un tipo de flor. Campos, bambúes, no. Nogales tampoco. Nogales son árboles, ¿no? Cardos son esas espinas que sirven para crear cercos, ¿no? ¿Sí? Cercos de plantas, ¿no? Es una planta también, pero es como una, es como una, es como un tallo que, grueso, tosco, ¿no? Que se va creciendo, que se va enredando. ¿Listo? Muy bien. 50. Rosa, clavela, orquídea. ¿Cuál sería acá? ¿Cuál sería el, esto? Sería tulipán, ¿no? También es una, es una flor también, igualito. No, los demás no son flores. Ya, este, seguimos acá. ¿Listo? 51. Juan 23. Pío 12. Juan Pablo I. ¿Cuál sería ahí? Pío 11 sería. ¿Listo? Ya, Enrique VII, rey inglés. Felipe II, también rey. Carlos V, rey también. Juan 24. No sé, Juan 24, no sé quién será. Nunca he escuchado de ese tío. Ya, pero los demás son reyes menos Pío. No, no. Pío, no, no. Si es este, es este, es un papa. ¿Listo? ¿Qué año será este señor? Bueno, será, pues, los años, siglo XIX, fin de siglo XIX, creo que es. ¿Listo? Ya, muy bien. 52. Miró Picasso Velázquez. Todos son pintores españoles. Ya, eh, miró Picasso Velázquez. Por lo tanto, ahí el único que es español es Goya. Ya, Goya. ¿Listo? Van Gogh, Gaudí y Domingo son pintores también, pero son de otros, este, son de otras nacionalidades. Muy bien. Acá sí me he tenido mi, he tenido que revisar mi, mi, mi enciclopedia. ¿Listo? Mi enciclopedia general. ¿Ya? Luna, Febos, Tritón, Nereo, son, pues, este, a satélites naturales, ¿no? La luna de la Tierra. Febos, ese es de Marte. Tritón de Neptuno, igual que Nereo, son de Neptuno. Por lo tanto, tenemos que buscar acá un satélite natural de un planeta. Ya, Urano, Saturno, nada. No son nada. Estos son planetas, pues. Eneas, Eneas no sale nada, ¿no? No he encontrado Eneas. Leo, pues, es una constelación, ¿no? Es una constelación de la cual asume el nombre del cielo zodíaco Leo. Ya está. El único que queda es Deimos. ¿Listo? ¿Y Deimos de qué es? De Marte. Es un satélite natural de Marte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos avanzando. Creo que lo estamos haciendo bien, muchachos, ¿ah? Estamos haciéndolo bien. ¿Listo? Muy bien. Acá vamos a ir avanzando y terminamos con estos seis ejercicios que nos faltan. Orinoco, Congo, Saire, Níger. Ajá. Todos son considerados ríos, aparte de algunos que son nombres de países también, como Congo, Níger, Saire, de países, son ríos todos. Por lo tanto, el único río acá es Volga. ¿Listo? Volga. Este K2 creo que es un río, pero en la luna, creo. No estoy muy seguro. Averiguan, por favor. Pero bueno, estamos hablando de ríos terrícolas, pues, de ríos terrestres, ¿no? De ríos terrenales. ¿Listo? Ya el Volga es un río también. ¿Listo? Titicaca. Somalia es un país, por si acaso, es un país. Ya es el cuernito del África, ¿no? Bueno, ubícate el continente del África, el cuernito que sale a la mano derecha, eso es esa parte, ese país ahí, Somalia. ¿Sí? Fíjate ahí tu mapa mundito, a saber cuándo es Somalia. 55, Iguazú, Yosemite, Ángel, todos son cataratas, ¿ya? Por lo tanto, el único que es Niágara. ¿Listo? Muy bien. Tenis, frontón, squash. Muy bien. Acá, todos estos deportes, los tres que están acá, utilizan una raqueta o una paleta. Por lo tanto, el único que utiliza una paleta, no del tamaño del frontón, es el ping-pong. El más pequeño es el ping-pong. ¿Listo? Muy bien. 57, beta, gamma, delta, épsilon. Acá son letras del alfabeto griego, pues. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver acá, tres más, y nos vamos. Violín, viola, violonchelo. Todos son instrumentos que se utilizan de manera vertical y con un artilugio que va sobando las cuerdas y le da sonido. El único que funciona de la misma manera es el contrabajo. ¿Listo? El contrabajo. Todos los demás son, a ver, guitarra es una de cuerda, pero se rasga, ¿no? El único. Trombón, oboe, flautín, son de viento. ¿Listo? Y acá en la 59, la verdad no le encuentro una, no se me ha dado no sé qué marcar la respuesta acá. Ya me queda una duda acá. ¿Listo? Paramédico, paramilitar, parapsicología. Todos son relacionados a una profesión. Entonces, pues, no había uno, el único parásito, pero no me cuadra parásito. Parapeto tampoco. No. Yo acá he marcado la de esta. Parásito. No sé si está, no le encuentro alguna respuesta. Tendremos que buscar ahí una respuesta que tenga el para con una profesión. ¿Listo? Está bien. Pero relacionado, relacionado a, no, no tanto a la medicina, sino a una de manera general, ¿no? Para médico, paramilitar, parapsicología. ¿Listo? Ya hay que ver ahí. La sesenta, casaca, chompa, abrigo, saco. ¿Cuál sería? La única que ahí está es sobre todo, ¿no? Sobre todo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, hasta aquí, como les dije, sesenta primeros ejercicios. A ver, vamos a ver cómo avanzamos en la clase. Ya. Te pido, por favor, que desarrolles las páginas. A ver, un momentito. Lo que había tenido apuntado acá. Sí. La página ciento cuarenta y dos. Ya. Ciento cuarenta y dos. Eso significa de que lo de la miscelánea tendrás que avanzar algo para que puedas desarrollar también de la once a la veinte. Y ahí tienes algunos ejercicios. Ya. Esto de acá, la ciento cuarenta y dos, será la tarea. ¿Listo? Y también de acá sacaré de la evaluación, de la evaluación dos de la próxima semana. ¿Listo? Muy bien, pues. Entonces, nada más. Me despido. Ya nos estamos viendo en clase. Que tengas buena mañana. Estudia, por favor, repasa. No te descuides. ¿Sí? Por favor. Gracias.